Con la presentación de Vietnamita, el grupo local muy bueno, que la verdad que está llevando mucha gente, se van a presentar hoy jueves, si el clima nos acompaña, en el espacio de la humanidad y memoria, conocido como el Guernica, ahí enfrente de los carros gastronómicos en el Parque Ferreira, a las 20 horas. Esto da como un inicio formal a lo que es el verano cultural, que va a continuar en principio los martes y jueves, en ese mismo espacio, con un escenario abierto, que es una actividad que ya desarrollamos el año pasado, llevada adelante principalmente por el equipo docente de Cultura. En ese espacio, a partir de las 20 horas, se van a poder acercar todos aquellos vecinos y vecinas que tengan alguna propuesta artística que quieran mostrar, van a estar todos los medios de equipamiento técnico para que cualquiera se pueda acercar y brindar su arte, ¿verdad? Las actividades que son de la convocatoria van a comenzar a partir del fin de semana siguiente, el sábado 13. ¿Cómo serán las actividades en el balneario El Cóndor? En El Cóndor estamos principalmente programando en lo que es el anfiteatro que está en el Paseo Artesanos, que se inauguró el martes, en ese espacio que la verdad que concentra mucha gente, quizás a veces más que en la propia playa, en el anfiteatro de la Cristina Casadei. Así que en el Paseo Artesanos vamos a programar, sábados y domingos principalmente, y algunos jueves también, como te digo, a partir del fin de semana siguiente. Y en el espacio de Cristina Casadei en la playa también vamos a tener actividades, tenemos confirmada la Peña de las Arenas alrededor del 10 de febrero, si mal no recuerdo, y otras actividades también un poco más convocantes ahí en el escenario de la playa. Y en Viedma, como te dije, vamos a estar presentes también con programación de la convocatoria, más las actividades de escenario abierto con los docentes en el espacio humanitario de memoria, y algunas actividades también en los miércoles en el vagón iluminado del 30 de marzo, y otras actividades que estamos coordinando con el área de deportes, que vamos a estar itinerando en algunas juntas vecinales. Así que como muy variada la propuesta, y también dentro de las propuestas que hemos recibido en la convocatoria, vamos a estar programando algunas en lo que es la colonia de vacaciones, que lleva adelante el área de deporte. Se está planteando eliminar un montón de instituciones y organismos dedicados a la cultura, con los cuales nosotros hemos trabajado mucho en la gestión ahora con Pedro Pesati. Nos parece importante poder sostener actividades libres y gratuitas, poder brindar un honorario a los artistas, a los proveedores de sonido e iluminación, y todo eso es una industria cultural que mueve otros recursos, la gastronomía, digamos, todas las cosas paralelas a las actividades culturales, generan muchos recursos. Así que nos parece fundamental tener esta propuesta, y estamos orgullosos de poder llevarla adelante, y con un esfuerzo mayúsculo, por supuesto, en este contexto. Así que estamos contentos con eso. Fernando, ya que estamos hablando de esta situación, el viernes pasado realizaron una asamblea justamente de trabajadores y trabajadoras de la cultura, y están planeando una nueva para mañana a la tarde. No sé si tuviste la posibilidad de asistir, o si pensás asistir mañana. No pude estar presente porque no estaban bien, más justo el viernes pasado, pero sí, sí, mañana voy a estar presente acompañando. Ya hemos hecho un comunicado, junto con la concejal Natalia Macri, y sí, por supuesto, íbamos a estar acompañando. Estamos firmes con esto porque es una locura lo que se está planteando, así que nosotros estamos acompañando.